Ya presentó su declaración de impuestos, así es, y le entregaron la forma 1040. Esta es la copia donde se detalla lo que usted reportó al IRS, lo que usted presentó al gobierno. Pero cuando usted revisa, no entiende casi nada. Y adicionalmente, su preparador de impuestos no le explicó absolutamente nada. Y, lo único que le dijo es, va a recibir un reembolso de tanto. Y usted piensa que mientras más grande sea el reembolso, mejor es el preparador. Cuidado, se equivoque. Atienda este video que desea hasta el final que va a aprender. Eso lo garantizo. Cuando usted llega a presentar su declaración de impuestos, usted trae consigo toda la documentación que cree le va a servir. Papeles, recibos, todo lo que usted ha recopilado durante el último mes del año pasado y el primero de este. Y usted dice, ya estoy listo para hacer mis impuestos. Y busca su preparador de confianza o va donde alguien que le ha referido porque le dieron un reembolso gigantesco. Tenga cuidado. Primero tenemos que tomar en cuenta el tipo de declaración de impuestos que vamos a hacer. Para eso nosotros tenemos los estados civiles de presentación que son cinco. Soltero, casado, lo vamos a abreviar de esa manera que es la abreviación en inglés. Casado que presenta en conjunto, casado que presenta por separado, cabeza de familia y viudo calificado. El soltero es el que nunca se ha casado o que se divorció el 31 de diciembre y no tiene hijos menores a su cargo. Presenta una declaración de esta manera y tiene una deducción estándar de 12,950 dólares. Luego tenemos el casado que hace en conjunto. El casado que presenta en conjunto es aquel que está casado durante todo el año. Es aquel que el último día del año, el 31 de diciembre, contrajo matrimonio. Entonces, planifique sus impuestos y usted no puede presentar ni soltero ni cabeza de familia. Puede presentar casado que declara en conjunto o casado que declara por separado. No hay problema. Inclusive para asuntos de inmigración, usted puede presentar cualquiera de estas dos declaraciones. Para este año, la deducción estándar para casados que declaran en conjunto es de 25,900 dólares. Para los casados que declaran en separado, va a ser 12,950 y 19,400 para aquellas personas que declaran como cabezas de familia. El asunto de los viudos calificados es después que el cónyuge fallece, se puede presentar como viudo calificado por dos años, siempre y cuando tenga hijos calificados. Y la deducción estándar va a ser igual que si estuviese casado. Luego de dos años, pueden presentarlo como cabeza de familia. Aquí vamos a entender esto. Esta pareja que presenta una declaración de impuestos de la forma 1040 es una pareja casada. Por ende, vamos a utilizar la deducción estándar de 25,900. Este valor de la deducción estándar que se ajusta cada año por la inflación hará lo siguiente. En una forma W-2, nosotros tenemos los siguientes datos. El ingreso de las dos personas, papá y mamá, que declaran impuestos es de 76,541. ¿Qué significa esto? Significa que después de la deducción estándar va a empezar a pagar impuestos. Y esto va a ser solamente cuando tenga usted un ingreso en la línea 1, que es la W-2. Este ingreso de 76,000 dólares está en su forma W-2. Sea que es suya o que está entre los dos, sumado el producto, da 76,000 dólares. Y la casilla número 2, esta es la casilla número 1. Esta es la casilla número 1 y junto a esta está el impuesto retenido. Se llama Federal Withholding. Eso lo vamos a ver en la línea 2, en la página 2, cuánto se retuvo. Y aquí aparece un dato de 3,666. Ese es el dato, 3,666, que va a ir en favor nuestro. Que va a ser parte de la obligación tributaria que debemos pagarlo, que ya fuimos pagando cheque tras cheque. O nos lo pueden devolver dependiendo del estado civil de presentación, del monto. Las casillas 2 y 3, esas casillas van a aparecer 76,541 en la mayoría de casos y 76,541 en la línea 3. Esto se refiere al seguro social y esto se refiere al Medicare. De esto no le van a devolver nada ahora. Le van a devolver tanto esto, cuando se jubile después de 65 años. Y esto del Medicare es para pagar el seguro de salud que usted va a necesitar cuando tenga más de 65 años. Así que estas dos casillas adicionales, no se preocupe que no lo toman realmente en cuenta para su declaración de impuestos, en la mayor parte de los casos. Ahora, ya ingresamos acá el valor en la línea 1 de lo que manifiesta la W2. Adicionalmente, tenemos tres hijos y los tres hijos tienen una marca que dice Child Tax Credit. Eso significa que sus hijos son menores de 17 años. Los hijos menores de 17 años van a tener un crédito. Esta declaración de impuestos es simple. No tuvo más ingresos, no tuvo ninguna, no tuvo intereses, no tuvo dividendos, no tuvo distribuciones de IRA, no tuvo pensiones de retiro y tampoco tuvo beneficios del seguro social. Entonces, tampoco tuvo ganancias de capital y tampoco tuvo empleo por cuenta propia. Miren esto. Y ahora aparece un nuevo valor, un nuevo valor en la línea 15 que dice 50,641 en esta declaración de impuestos. ¿Qué significa eso? Que a este momento eso es lo que está sujeto al impuesto, a la imponibilidad. Vamos a la segunda página. Bueno, el impuesto, el impuesto por estos 50,641 se detallan en la línea 16. Eso es el total, total de impuestos que usted va a pagar. Si es que usted tendría otros impuestos, entonces aparecerían en este resultado. Y lo que usted ha pagado, aquí dice pagos, ya habíamos mencionado la forma W2 y la retención del impuesto federal. Son 3,666. Si a mí me toca pagar 5,664, entonces voy a restar 3,666 de este resultado. Además, esto ya cuenta a mi favor. En los créditos, dice el EITC, el Earned Income Credit, esto es de acuerdo al ingreso. En este caso, nuestro cliente tiene 76,000 dólares y ya no tiene créditos tributarios del EITC. Pero puede tener el crédito adicional, el crédito adicional por hijos. Este crédito adicional por hijos, le van a dar la diferencia y va a ser sumado contra lo que teníamos. Haciendo que a su favor existan 4,002 dólares. Que ese va a ser su reembolso. Pero usted quiere saber de dónde sale este valor, ¿no es cierto? Cuando usted sigue mirando su declaración de impuestos, va a haber otra planilla. Va a haber otra planilla que es el crédito de otros dependientes y el crédito que le tocó a usted por los 3 hijos. Recuerde, por los 3 hijos menores. Esto es lo que usted ganó. Y aquí tenemos 3 hijos menores. Se da cuenta cómo vamos analizando la declaración de impuestos y a usted le están otorgando un crédito de 2,000 dólares por cada uno. 6,000 dólares es el total del crédito tributario por los 3 hijos. 6,000 dólares. Más aún, ¿cuánto es lo que a usted le va a tocar por esto? Va a ser 5,664. ¿Qué son esos 5,664? Si vamos a ver acá, es la obligación tributaria. Primero, con el crédito tributario se paga la obligación tributaria. Y adivine qué. La diferencia, la diferencia está aquí. La diferencia está aquí. Estos 336 dólares le van a entregar a usted. Y sumado con la retención del impuesto federal, su reembolso sumó 4,0002. Este va a ser su cheque que en 21 días le va a entregar el IRS. Recuerde que todas las declaraciones de impuestos son diferentes. Todas tienen argumentos adicionales. Pero si usted tiene una forma W2, se casó, presenta en conjunto y tiene hijos, guíese por parte de esta. Ya veremos después si es que está casado o si tiene ingresos por cuenta propia. Muchas gracias.